hola chicas bienvenidas nuevamente a mi canal les saluda Lura el día de hoy les estaré mostrando esta oferta que hice en la farmacia de Qualgreens estas ofertas ustedes las pueden hacer directamente en la tienda o también las pueden hacer pick up para recoger en la tienda en 30 minutos esta oferta que yo estuve haciendo en esta ocasión yo la hice en línea para recoger en la tienda en 30 minutos ya que los precios en línea son mucho más económicos que los precios que tienen dentro de la tienda la mayoría de esta oferta me estuvo quedando completamente gratis aquí prácticamente pagué solamente muy poquito por lo que fueron las pastas dentales de colgate ya que aquí en algunas ofertas estuve obteniendo un poquitito de ganancia entonces esa ganancia pues nos ayuda para que otros productos nos queden más económicos y también aquí estas ofertas si ustedes tienen Walgreens cash de compras anteriores los pueden usar para pagar sin ningún problema a excepción que ustedes quieran usar algún cupón de papel o digital que diga por ejemplo gasta la cantidad de 20 para recibir 5 dólares en Walgreens cash cuando ustedes tienen ese tipo de cupones no pueden usar Walgreens cash para pagar para que ustedes estén recibiendo esos 5 dólares adicionales por ese cupón ahora sí vamos a comenzar uno de los productos que me estuvo quedando completamente gratis es este labial este labial este de aquí es de la marca de Rimmel se ve de esta manera este de aquí tiene un precio en línea de 2.99 para ello tenía un cupón digital ese cupón era de 3 de descuento en la compra de uno ese cupón al ser de 3 dólares se estuvo reduciendo a 2.99 dejándolo completamente gratis entonces aquí tenemos el primer producto que nos está quedando completamente gratis el siguiente producto que me estuvo quedando completamente gratis es este desmaquillante también de la marca de Rimmel se ve de esta manera este de aquí tiene un precio en línea de 3 dólares con 14 centavos para ello tenía un cupón digital de 3.50 de descuento en la compra de productos para los ojos este es un desmaquillante para los ojos entonces el cupón calificó perfectamente aquí al ser el precio del desmaquillante de 3 dólares con 14 centavos el cupón era de 3.50 lo único que pasó fue que el cupón se ajustó a la cantidad de 3 dólares con 14 centavos dejándolo también completamente gratis entonces aquí ya tenemos los dos primeros productos que me estuvieron quedando completamente gratis usando cupones digitales la siguiente oferta que estuve haciendo es en las pastas dentales de colgate esta semana están en especial a 3.99 compra la cantidad de 2 y vas a recibir 4 dólares en Walgreens Cash yo me estuve trayendo estas que son las OptiWhite se ven de esta manera estas que les muestro aquí están grandes son las de 6 onzas entonces están a 3.99 cada una ordené la cantidad de 2 y para ellas tenemos un cupón digital en la aplicación de Walgreens de 3 de descuento en la compra de 2 entonces la oferta de estas pastas queda de la siguiente manera a 3.99 cada una en las dos se nos hace un total de 7 dólares con 98 centavos vamos a descontar la cantidad de 3 dólares del cupón manufacturero que tenemos en la aplicación de Walgreens después del cupón se paga la cantidad de 4 dólares con 98 centavos eso es lo que vamos a pagar pero se reciben 4 dólares en Walgreens Cash dejando estas pastas por 98 centavos si lo dividen entre las dos nos queda cada una por 49 centavos que este precio para mí está bien ya que estas pastas pues no están pequeñitas estas pastas están grandes son las de 6 onzas y si ustedes tienen Walgreens Cash de compras anteriores los pueden usar para pagar sin ningún problema otra oferta que estuve haciendo que también me quedó completamente gratis es en los shampoo de Aussie también encuentran lo que son los acondicionadores entre otros productos esta semana están en especial la compra 1 el segundo te queda con el 40% de descuento aparte de eso están dentro de una oferta que dice compra la cantidad de 2 y vas a recibir 3 dólares en Walgreens Cash y para ellos tenemos un cupón digital en la aplicación de Walgreens ese cupón es de 2 de descuento en la compra de 2 el cupón se aplica perfectamente los que yo me estuve trayendo se ven de esta manera hay otros que están más caros estos que yo me traje son de 12.1 onzas uno lo pagué a precio regular a 2.99 y el segundo lo estuve pagando con el 40% de descuento aquí la oferta para estos productos de Aussie queda de la siguiente manera en los 12 nos hace un total de 4 dólares con 48 centavos vamos a descontar la cantidad de 2 dólares del cupón digital que tenemos para ellos en la aplicación de Walgreens después del cupón estaremos pagando la cantidad de 2 dólares con 48 centavos pero se recibe la cantidad de 3 dólares en Walgreens Cash por esta oferta dejándolos completamente gratis y con la pequeña ganancia de 52 centavos entonces esa oferta también está buenísima ya que nos están quedando completamente gratis lo que son estos dos shampoos esta oferta también conviene más en línea que dentro de la tienda ya que dentro de la tienda al menos en la que yo voy están un poquito más caros la siguiente oferta que también estuve haciendo es en los rastrillos de Big esta oferta también me quedó completamente gratis esta semana todavía continúan en especial a compra 1 el segundo te queda a mitad de precio y si compras la cantidad de 2 vas a recibir 2 dólares en Walgreens Cash aquí yo compré la cantidad de 2 me traje estos 2 de aquí uno lo pagué a precio regular a 6 dólares con 79 centavos el segundo lo pagué a mitad de precio a 3 dólares con 39 centavos y aquí en esos 2 rastrillos se me hizo un total de 10 dólares con 18 centavos aquí para esta oferta yo estuve usando un cupón manufacturero de 5 de descuento en la compra de 1 y también estuve usando un cupón manufacturero de 4 de descuento en la compra de 1 como el segundo producto me estaba quedando a mitad de precio a 3 dólares con 39 centavos lo que pasó fue que un cupón me quitó exactamente la cantidad de 5 dólares y el segundo cupón se ajustó a la cantidad de 3 dólares con 39 centavos después de los cupones aquí estos productos me quedan a pagar por un dólar con 79 centavos pero estuve recibiendo la cantidad de 2 dólares en Walgreens Cash dejándolos completamente gratis y con la pequeña ganancia de 21 centavos entonces también me fue súper bien aquí en esta oferta entonces aquí en esta oferta todos estos productos que están aquí en la parte de atrás me estuvieron quedando completamente gratis nada más estuve pagando por lo que son las pastas dentales de colgate pero aquí en esta oferta como a mí me quedó poquita ganancia en lo que son los rastrillos y también me quedó poquita ganancia en lo que son los champú de Aussie entonces las pastas ya me quedaron más económicas aquí les voy a estar mostrando lo que es el desglose de toda mi oferta en la parte de arriba está lo que es el avial 2.99 está lo que es el desmaquillante 3 dólares con 14 centavos las dos pastas de colgate 7.98 los dos rastrillos de Big 10.18 los dos champú de Aussie fueron 4 dólares con 18 centavos aquí si suman todas estas cantidades se me hizo un total de 28 dólares con 77 centavos estaremos descontando la cantidad de 2.99 del cupón para el labial 3 dólares con 14 centavos del cupón para el desmaquillante 3 dólares del cupón para las pastas 5 dólares y 3.39 de los cupones que son de Big también aquí vamos a descontar la cantidad de 2 dólares del cupón que es de Aussie después de todos los cupones aquí en esta oferta se paga la cantidad de 9 dólares con 25 centavos más taxes eso es lo que pagamos pero se recibe la cantidad de 2 dólares en Walgreens Cash por la oferta de los Big se recibe la cantidad de 4 dólares en Walgreens Cash por la oferta de las colgate y se recibe la cantidad de 3 dólares en Walgreens Cash por la oferta de los Aussie dejando todos estos productos por tan solo 25 centavos si lo divido entre todos los productos que me estuve trayendo que fueron 8 cada uno me queda por 3 centavos que prácticamente pues están regalados imagínense 3 centavos cada uno de ellos aquí está lo que es mi recibo para que vean que todo se descontó perfectamente aquí están las dos colgates, está el producto de Rimmel para desmaquillar están los dos shampoos de Aussie, también está el labial de Rimmel están los dos rastrillos de Big y aquí pues me están cobrando 25 centavos de la bolsa también aquí están todos mis cupones manufactureros aquí en la parte de arriba están 8 dólares con 39 centavos que son de los dos cupones de Big está la cantidad de 2 dólares que es el cupón para los productos de Aussie está el cupón de 3 que es para el producto de colgate también aquí está 3 dólares con 14 centavos del cupón para el producto de remover el maquillaje que es el de Rimmel y también aquí está el cupón de 2.99 que es el cupón para el labial mi subtotal 9 dólares con 80 centavos yo aquí redimí la cantidad de 10 dólares en Walgreens Cash para no sacar tanto dinero de mi bolsa pero estuve recibiendo la cantidad de 9 dólares en Walgreens Cash por lo que fue la oferta aquí están los Walgreens Cash que yo estaré recibiendo aquí en esta oferta que son 9 dólares con 39 centavos entonces está súper bien es una oferta bien facilita de hacer entonces muchísima suerte ojalá ustedes la puedan realizar estén al pendiente del canal ya que les voy a estar compartiendo más ofertas para que ustedes también las puedan aprovechar aquí les muestro lo que son los productos que estuve ordenando en línea ya cuando ustedes hacen todo el proceso y pagan les aparece de esta manera lo que fue su orden aquí están los dos paquetes de rastrillos de BIC uno lo pagué a precio regular el segundo a mitad de precio en los dos se me hizo un total de 10 dólares con 18 centavos antes de cupones también por aquí están los dos shampoos de Aussie esos están en especial compra uno en segundo te queda con el 40% de descuento en los dos se me hizo un total de 4 dólares con 78 centavos también por aquí están las dos pastas dentales de colgate aquí estas están en especial a 3.99 cada una en las dos se me hizo un total de 7 dólares con 98 centavos también por aquí está lo que es el desmaquillante de Rimmel este de aquí está a 3 dólares con 14 centavos en línea en la tienda creo que está más caro entonces conviene más comprarlo en línea también por aquí tengo lo que es el labial de Rimmel se ve de esta manera este de aquí tiene un precio en línea de 2.99 los precios son mucho más bajos de bastantes productos en línea que en la tienda ya que el desmaquillante tan solo en la tienda creo que cuesta como 5 dólares entonces es bastante el ahorro por eso hay muchos productos que nos conviene más ordenarlos en línea que ir directamente a la tienda ya que a veces pues los cupones son buenos entonces muchas de las veces el cupón cubre por completo lo que es el valor del producto haciéndolo completamente gratis y en la tienda pues lamentablemente pues no nos quedan completamente gratis entonces muchísima suerte ojalá ustedes tengan los cupones que yo les estuve mostrando y por el momento es todo en este vídeo muchísimas gracias por acompañarme si son nuevos visitando el canal los invito a suscribirse les agradecería muchísimo si comparten este vídeo con otras personas para que puedan aprovechar estas ofertas nos vemos en un próximo vídeo hasta luego